¡Suscríbete al canal! Y pues me asustó, aún seguía con vida, pero bueno, volviendo al tema Hoy les traigo usando solo cosas verdes en Beach Boogie Racing Así que pónganse cómodos porque sin nada más que decir ¡Comenzamos! Nuestro último competidor, el número 95, el Rayo McQueen Antes de comenzar quiero que todos ustedes aprecien mis diamantes Pero bueno, eso no me importa porque ya tengo lo necesario para grabar este video Bueno, ahora vamos a continuar eligiendo nuestro auto Vamos a ver qué auto podemos elegir para el día de hoy Y ok, he tenido pensado elegir al Screaming Jet, ¿por qué? Porque primero que todo porque estamos en Halloween Y segundo porque tiene esas hojitas verdes que la verdad hacen buena referencia Al color verde, entonces lo vamos a elegir Vamos a poner una pintura bastante rápido Vamos a tunearlo muy bien de color verde A ver, está por aquí, ok, me gusta esta A ver qué otra podemos ponerle De pronto haya una mejor opción No, no creo Vamos a elegir esta pintura verde Porque la verdad no tengo muchos diamantes Tengo cero diamantes para poder comprarnos una pintura mejor Pero bueno, creo que con esta es bastante bueno Lo vamos a dejar así Y es que no quiero llevarme mucho tiempo eligiendo la pintura La verdad es que hay muchos colores verdes Y pues cualquiera valdría la pena para este video A ver, vamos a elegir las pegatinas Perdón, los accesorios Y yo creo que los accesorios los vamos a dejar así La verdad es que no me gusta ponerle mucho Y además toca comprarlos Entonces pues la verdad es que yo creo que lo vamos a dejar así Y bueno, ¿qué más podemos colocarle a esto? Vamos a elegir el personaje Vamos a ver qué personaje Y luego vamos con los potenciadores A ver qué para concluir este video Y bueno, vamos a elegir la sesión de los personajes Vamos a ver qué personaje podemos usar Yo tenía pensado utilizar a Matt Kelly Pero es que hay un problema Y es que tengo que tener su traje Y pues necesito jugar muchas partidas para poder obtenerlo Entonces pues la verdad es que No le quise meter mucho tiempo a esto A Benny Benny sí me hacían falta algunas misiones Pero eran mucho más fáciles Entonces por eso Desbloqueé las misiones de Benny Y pues aquí las tenemos Tenemos un nuevo traje Y pues este sería bastante bueno para el video del día de hoy ¿Ustedes qué opinan chicos? La verdad es que a mí me encantó Benny es muy buena opción para este video Y bueno, entre los poderes Aquí está muy muy difícil Porque no tenemos poderes así muchos Entonces vamos a elegir potenciadores comunes Vamos a elegir los potenciadores con el marco verde Pues que haría muy buena referencia a este video Sería bastante buena opción Entonces vamos a elegirlos todos los que podamos Ok, por aquí tenemos también Bueno, aquí tenemos las ruedas grandes Vamos a equiparnos los potenciadores bastante rápido Cualquiera que sea de marco verde O sea potenciador común Nos serviría para este video La dinamita Ok, nos hacen falta dos más El rayo humilizador también nos serviría mucho Y pues quitamos los cohetes propulsores por la basura Ok, ya tenemos aquí los potenciadores todos comunes Todos verdes Entonces pues chicos La verdad es que me gustó Me encantó como quedó Y bueno Vamos a jugarnos unas carreritas chicos Sin antes decirles que Voy a seguir con la serie de Probando cuentas de suscriptores Entonces si tú quieres que pruebe tu cuenta en un video Tienes que escribirme por Instagram Obviamente tienes que ser suscriptor Y darle like a este video Y bueno chicos Ahora quiero que ustedes aprecien Como nos quedó el Screaming Jack Junto con nuestro personaje Benny La verdad es que a mi me encantó mucho Pero es que ustedes no lo han visto Como queda en una pista de carrera Chicos la verdad es que queda muy épico Entonces parce vamos a jugar en esta pista Ya nos encontramos aquí en una nueva carrerita Y chicos nada más aprecien nuestro auto Yo les dije a ustedes que por detrás se miraba mucho mucho mejor Y es que no es para menos Esas dos velitas que acompañan ahí la calabaza Están súper buenas La verdad es que por eso era que yo quería utilizar al Screaming Jack En esta carrera O bueno no tanto en esta carrera Sino más que todo como en el video Entonces pues la verdad fue muy buena lección Yo creo que ustedes me dejen en los comentarios Que opinan ya después de haber visto todo eso Y como lo dejamos el auto Yo la verdad como les dije Lo voy a dejar en 10 de 10 Me encantó demasiado Pero ustedes pueden darme su opinión Obviamente cada quien es libre de dar su opinión Y bueno chicos yo no sé si ustedes ya lo notaron Y es que estamos utilizando poderes épicos Obviamente tenemos aquí los cohetes propulsores Pero es que chicos la verdad es que me puse a pensarlo bien Y me jugué muchas carreras con los potenciadores comunes Que fueron los que me había equipado anteriormente Pero es que la verdad es que no me gusta Me da mucha impaciencia andar con potenciadores Que no sean de velocidad ¿Por qué? Porque simplemente yo diría que se nota muy aburrido el video Eso lento parce Es como si fuéramos en un contrarreloj Entonces pues la verdad yo dije Ah parce Voy a queparme nuevamente la persecución policial La velocidad supersónica Los cohetes propulsores El mazo de poderes que siempre utilizamos nosotros En nuestras carreras Para lograr sacar unos buenos gameplays Y pues así lograr que sea un poquito más dinámico Bien estoy muy emocionado Porque si logramos llegar a los 5000 suscriptores el día de ayer La verdad que nos fue muy bien Y pues si logramos obtenerlo Ya somos 5k de personas que nos encanta Beach Boogie Racing Y pues que chimba las personas que siempre están ahí activas Y pendientes parce Vamos por más Vamos por más Vamos a ver si podemos romper la meta de los 6k Lo más pronto posible Por eso quiero que todas las personas que estén mirando este video Y si les gusta mi canal de Youtube Si les gusta mi contenido Espero que se suscriban parce Apóyenme en ahí Que yo voy a seguir trayendo contenido muy seguido Entonces bueno chicos Hasta aquí les dejamos el video de hoy Vamos a enviar los saluditos Quiero enviarle un saludito muy especial A Tanjiro Kamado Saluditos para ti brother Muchas gracias por estar aquí apoyando En nuestro canal de Youtube Y enviamos el siguiente saludito Y es para Saluditos para ti brother El compa siempre nos comenta ahí en nuestros videos Y pues obviamente lo estamos saludando Porque somos agradecidos con él Y bueno enviamos el siguiente saludito Y es para Jafet Más conocido como Froser Saluditos Parcero por estar aquí Apoyando nuestro canal de Youtube Y bueno chicos Hasta aquí les dejamos el video de hoy Espero les haya gustado Y adiós Salud patroa baby de Latinoamérica